fantastic show presenta las mentiras detrás del concierto vacío de ángel aguilar muy buenas a todos mi nombre es carto anteriormente la cantante de la llorona había expresado en su instagram lo orgullosa que se sentía de ser argentina con un mensaje que ya todos conocemos no te puedo explicar por qué no vas a entender 25% argentina 100% orgullosa a raíz de aquel comentario surgieron algunos vídeos en tick tock en la cual se puede ver a la cantante portando un vestido brilloso sin embargo lo que claramente más llamó la atención fue que en aquel palenque el lugar no estaba abarrotado al contrario se podía ver varios lugares vacíos asimismo son tan solo algunas personas quienes se le escucha cantar el tema que agonia y le siguen con la canción uno de los clips rojo que los usuarios volvían a recordar el comentario de ángela la argentina está en méxico otro internauta comentó que deseaba ver al artista en vivo sin embargo le dijeron que su concierto no era de la calidad que deseaba soy chapan eco y quería ver a la argentina pero me dijeron que ni siquiera se iba a poner bueno por otra parte acusaron que el evento estaba vacío y sin chiste y es que sin duda alguna todo esto se está haciendo una pelotita que cada vez está conectando más y más odio sin embargo la cantante tampoco ha hecho nada para frenar toda esta bola de comentarios sin embargo existe una gran mentira que la mayoría nos hemos comido incluido yo ya que resulta que este vídeo tan famoso donde el lugar se encontraba entre comillas vacío no coincide en realidad sin embargo porque es esto pues bien ya que la fecha en la cual se presentó ángela en aquel palenque se trataba de un día antes del posteo realizado a través de instagram si un día antes por lo cual el concierto que dio después del propio evento de catar 2022 con la gran final no tiene nada que ver con lo presentado en aquel vídeo donde se puede ver algunos asientos vacíos por lo cual de momento todavía no se puede tener resultados reales de cómo afectado de manera física y en presentaciones a ángel aguilar este propio comentario sin embargo a través de redes claramente todavía no la perdonan y muy seguramente va a tardar un poquito más hasta que la gran mayoría simplemente lo olvide o pase página por lo cual tardará un poquito más para que la finalmente princesa de regional mexicano vuelva a sus grandes andadas pero dime tú qué opinas acerca de todo esto se había la gran mentira detrás del vídeo del concierto vacío de ángel aguilar déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si no te quieres perder ni un solo vídeo nuevo te recomiendo que dejes tu me gusta te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo nuevo mi nombre es carto y has visto fantastic show nos vemos hasta el próximo show hasta luego